Música Caminando por la playa, pasa la vida, pasa la vida Sin ilusión para nada, pasan los días, pasan los días Me encontré una morena, con su forma de bailar Su sonrisa y su mirada, su gracia al rodear En el agua de la playa, el reflejo de su alma La dulzura de su cara, me despierta el corazón Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Sobre la arena tu cuerpo baila La agua del mar te acaricia el celo El movimiento de tus caderas Como ninguna me pone el ojo Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Sobre la arena tu cuerpo baila El viento seca, tu piel mojada Estoy alucinando Entre tus brazos es un encanto Hoy camino por la playa Con alegría, con alegría Y me voy enamorado Toda mi vida, toda mi vida Con el amor de mi amor de mi amor El verano no termina Con sus besos, su ternura De mi mente no se va Descolgaría la luna Las estrellas una por una Como un niño apasionado Como un niño apasionado Me gusta verla bailar Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Sobre la arena tu cuerpo baila La agua del mar te acaricia el celo El movimiento de tus caderas Como ninguna me pone loco Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Baila, baila, Alicia baila Sobre la arena tu cuerpo baila El viento seca, tu piel mojada Estoy alucinando Entre tus brazos es un encanto Música 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 Tú por eso solo me amas, a yo te daré szczécie. Tisíoc cuitos quiero ti ofiarar, Tisíoc noces y tisíocas gwiazd, No te dirán hoy lo que te sientas, No te daré lo que te sientas, Tisíoc cuitos quiero ti ofiarar, Tisíoc veschniń i tysiące słów, Twoje usta słodkie chcę całować, A ty wejdź do moich skrytych snów. Jesteś przy mnie w każdą noc, Tę jasną i tę ciemną, Dajesz mi miłość i moc, I wiarę na przyszłość pełną, Bo podarować tobie chcę, To co najcenniejsze mam, Ty za to tylko kochaj mnie, A ja tobie szczęście dam. Tisíoc cuitos chcę ci ofiarar, Tisíoc noces i tysiące gwiazd, Niech wyrażą dzisiaj to co czuję, Wystarczy tylko twoje słowo tak. Tisíoc cuitos chcę ci ofiar, Tisíoc cuitos chcę całować, Tisíoc veschniń i tysiące słów, Tisíoc cuitos chcę ci ofiar, Tisíoc noces i tysiące gwiazd, Niech wyrażą dzisiaj to co czuję, Wystarczy tylko twoje słowo tak. Tisíoc cuitos chcę ci ofiarować, Tisíoc veschniń i tysiące słów, Tioje słowo tak chcę ci ofiar, A dziwaj ci do moich skrytych snów. Muzyka ¡Gracias! 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 ¡Gracias!